Audio Jungle ¿Qué tal amigos de Pedal al Metal? El día de hoy, un lunes de restauraciones, vamos a seguir con el Cougar y bueno, vamos a hacerle algunos detallitos de puesta a punto y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial aquí, a nuestro experto de Thunders y Cougars MN12 y bueno, hoy lo que vamos a hacer es poner un poquito de orden con los cables darle un poquito de mejorar la vista vamos a limpiar map vamos a cambiar bandas, bujías y bueno, vamos a ver, ahorita que más necesita para que quede al 100% ¿Cómo ves? ¿Cómo va este carrito? Uy, pues aquí el cuerpo de aceleración está muy luso, tiene mucho lino esto se va generando a través del viento por allá por los gases que se producen en el cárter también le vamos a dar un servicio a lavado la PCB y vamos a lavar el cuerpo de aceleración ahí como pueden observar, pues se ve lo que es la parte del intake el supercargador acá lo vamos a lavar y lo vamos a dejar como nuevo ya que esto produce que pues haya variaciones en el sensor del cuerpo de aceleración que es el TPS la válvula Jack, como podemos observarla, está no muy sucia esta se le da un lavado con doble de 40 únicamente con carburrimo porque daña, es una válvula solenoide entonces la dañaríamos si la lavamos quitamos con cuidado la punta de la válvula Jack y procedemos a hacer la limpieza en este caso el TPS no se limpia simplemente indica, le manda señalar a la computadora en que posición está el papá y bueno, como verán, en cuestión de minutos ya desarmamos aquí medio motor bueno, desarmamos, eh lo desarmó aquí Fernando y la verdad es que pues muy fácil eso es lo importante de tener gente que conozca de estos coches no cualquiera le puede meter mal pues bueno, ya armamos todo ya quedó limpias nuevas limpiamos el map la aceleración y bueno pues ahora vamos a ver como quedó audiojunkle y y Gracias por ver el video.